Rápido Oye, ya tengo objeto Tengo miedo Bueno, fue buena idea ponerme esto Que bueno, de comprarlo Lo automático Vende, saliste a la base, vende el activo Vende el activo Ya cabrón Vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien ween No me vende el activo No me vende el activo Ah, es jodida entonces Cuál es la chuche Saquemos el campo de mana ween Rápido avante Si, 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 calmado, deja comprarme esta cuestión para Que se lo lleva a gana Madre Erra también esta Tuvo miedo, teni automática la ween Ah, no Uy, que onda Que chucha Que pasó Creció Creció, creció mucho este campo Antes no era tan grande Subieron de nivel la shangue Mira, ahí está la... El julio Oye, en la cuestión que hicieron a la shangue Le subieron el área No, no han hecho nada Todavía El próximo parche Mira, ahí viene el Fernando Y el Thanatos Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Cuidado, cuidado Todavía no eres tan tanque Cuidado, cuidado Que el julio está al otro lado Sí ¿Qué? Pero loco, para matarme tienen que pegarme el roadshot ataque básico Aja De verdad chico, esto te vale más te la pegan Hoy quieren sacar nuestro buff Mira como nos miran No, no, no Peguemos acá, peguemos acá ¿Estás sacando el daño de nosotros? ¿Que lo quiere? ¿A mí? No, tú, tú Para que nos gilí Vamos, vamos Pero yo martí con el rayo laser Y ya está por ellos que se agarren de nosotros Sí Y se quedó para... Ah, qué finca Igual mínimo Calle este video De verdad que el libro Igual mínimo Va a dormir Para que nos gilíba nada Cuidado, cuidado Uy Uy, casi ¡Ah! Oye Ya tengo el stun largo Uy, casi me gilíca Ah, buena Tenemos dos gilíadores acá, por loco Yo tengo ilomo De verdad Cuidado En cualquier momento va a llegar este loco Quiero a mi que me deja dejar Uy, uy Se la pegó Sí Mira, están para acá, están pusiéndome a usar la línea No, 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 esto es loco El curio parece que nos va a caer por acá Porque están... Están muy atrás Sí, de verdad Vámonos Muy para la izquierda yo Vale Oye, acá no pasa... Uy, son nivel 3 Ah, verdad que no está... Julio se está quedando bajo el nivel Ijijiji Oye, aquí... Ahí está, ahí llegó, ahí llegó Está impecuito de dañar acá Calmado, es que acá están los 3 con muy para amarrar la vida Ah, me pegó Me lo caí Que bacán eso Mira, mira, pegámoslo Julio, pegámoslo, está solo, está Julio Dale, 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 vamo, 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 vamo Amiga Viene el Bartolo, viene el Bartolo Me pegó, fue la suya Me apuesto para correr Bueno, bueno, bueno Jeje Mil 8 ya ¿Cuántos 300 más o no? Tengo poquita vida O sea, la... Ajá Un poquito eso mismo Ay, ya, Bartolo, aquí hay nivel 4 El 3 Falta Eso Rico y suave Ay, se fue lo mismo, perdió Cumbra de la... Flip it Mira cómo está ese jungle Mira cómo está ese jungle Quiero abrir, quiero abrir Oye, yo me voy, compro las botas y ahí ya estaría listo, voy a dándome mal Ya Ya que bueno, nosotros viejos, o sea, manteniendo acá Voy a gancerlo, voy a gancerlo Los dos gireando, no creo que vamos a ser inmortales en esta vez Uy, me la pegó, huele a Shush A beautiful dance Le tiro minions, le tiro minions Le tiro minions Diego, chocamos un poquito ¿Viste, Diego? Me mandaba a comprar a mi conejillo ¿Pachaste? El estuneo, este es rebrijo Así que tenemos este estuneo El tuyo, el ulti Uy, buena, Diego Mira, el chiquitín que culo tienen ahí Como puchamos, de una manera Excepcional ¿Aquí no avanzan, loco? Mi conejillo ¿Dónde está? Chacito, acá estoy Ay, qué ruego Mira, acabo Completo ¡Torre! Ah, viene el Fernando Cuidado A ver, a ver Quiero mi ulti Con la ulti yo estuneo Y tu también estunees para que no se le escape al Diego Y con su ulti, su ulti igual me da eso Dale Ah, puta, justo ese es el segundo poder Veo ese segundo poder Tengo un buen kit Bueno, yo voy a sacar el... Mira, ¿quién está bien? Ah No, 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 no No, no tengo mana Oh, voy a sacar el burr de mana, ya Pues ya tienen... Dale, dale, ya tienen da Ah, salgan de acá No, no, cuidado, Ra, cuidado Chau Arranca, sigue arrancando No me iluminara Eso Míratelo, matalo, matalo, matalo No puedo, no tengo... ¿Qué? Ante inmune, ante inmune Nooo, no puedo, puta, mo Me imagina Claude Y el Fernando igual, su lado El Fernando igual Ahí va, aro, aro, aro Putala, güey, ahí ya no importa Se vienen, se vienen muchas más muertes nosotros Se vienen las pilas de heladas Se viene la muerte bien buena Oye, Mauro te sigue el Tana Hola, hola señores ¿Puedo estuñar a todos? ¡Entro por Detroit! ¡Entro por Detroit! ¡Arranca, arranca! ¡Me voy! ¡Me piro! ¡Me piro! Luego esto estaba tan bonito, esa muerte le subió todo el Evo Si... ¡Urali! ¡Tapa! ¿Cómo va a ser un anti-pucho ahí? ¡No! ¿Pero cómo? ¡Aaaah! ¿Eh? ¡No! ¡Estaba imposible! Lo hice todo mi ataque a este buen de Fernando y no murió Y tenía muy poca vida ahora como que no sé En algún momento dejó de recibir daño Impresionante, ¿no? ¡Ejo! ¡Ejo! Ya... ¿Llego en el anti? No, ya lo usé ¡Mira, mira, mira! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, Tito! ¡Hola! ¡Chao! Esperen, te voy me estoy relacionando de a poquito ¡Dios! 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 ¡Aaah! ¡Como nos gedeamos! ¡Chao! ¡Aaah! Tengo ulti Tira hacia la Ana y No! No, 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 no! Mi mano no dura nada Diego, tu sacaste el ulti de nosotros, ¿no? No No No, no, saca Sacármelo Se me acabo muy rápido Decimos decirlo, decimos decirlo ¡Uy, uy! Por qué, ¿está? ¿Está blanco? ¡Va, voy! ¡Voy, voy! ¡Uy! Mira, Zetanathos ¡Yo voy a matar algo! ¡Uy! Me cago Me cago, me cago ¡Double Kill! ¡Double Kill! ¡Mamá! Me pegué una 2 de kill ¡Mamá! ¡Abrate! ¡Geliano, Geliano! ¡No, andate! ¡Andate! Mira, mira, la torre Menos más que... No había nadie Ya me compré, va a ser Diego Ya me compré la cuota mística Así que... ¡Se viraron! ¡Diego, cuidado! ¡Largo a ti para esconear! ¡Ah! ¡Murió Diego! ¡Murió Diego! ¡Oye, tira tu ataque 2! Lo vayas a ralentizar a él Y te vayas a hacer más rápido tú ¡No! ¡No! ¡Vamos a hacer baño! ¡En zigzag, en zigzag! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene! 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 ¡No tengo mana! ¡No! ¡No! ¡Ya sabes! ¡La cosa está arrancando! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es que te estaba apuntando con su ulti! ¡Pero! ¡Oye! 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 ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡No! ¡Van! ¡Aca dos, tres! ¡Sí! ¡Lo serei! ¡Se viene! ¡Las pilz en heladas! ¡Ah! ¡Que onda loco! Quebra pilz? ¿¡Es perductorio?! ¡Cabra! ¡Ya! ¡Justo para la cabeza, hombre! ¡Es todo ha sido histórico, güey! ¡No! ¡No te voy a bañar! ¡Aaah! ¡Se rompó! ¡Cuida! ¡Cuida! ¡Vamos, queda acá! ¡Mamá, otra doble! ¡Mamá, haces otro doble, mamá! ¡Mamá, haces otro doble! ¡Tiradme! ¡Tírate para atrás! Vale. Siempre todo no sabía de la ulti de... ...de la ulti de Danato. Ah, sí, confiado en usted, señor. Me sorprende, me sorprende. Y ahora sí me salgo el buff, dime. Es mi sueño, es mi sueño. Me sorprende tener buff, este. ¡Feed me, cabros! ¡Feed me! Oye, oye, tranquila. No haces un manag... Uy, luego me pegó un crítico. ¿Quién, quién? ¿Quién fue el patlo? No lo he hecho en game. No, o sea, es mágica no tirar. Y a Dengulti, ¿a quién le tiro? Supongo que estoy peleando solo ahí. Vamos para allá. ¡Ay, oye! Están tirando el ultimo de Stafford Uy, casi nomás Cuidado, cuidado, cuidado Me lo pillé A la Torre Tuffling, a la Torre Tuffling Focus Torre Tuffling Cuidado con mi pino mi pino Venga, venga Chau Diego, Diego Después te de la compra automática y te compres la vara de Esclevio Que no tengo la compra automática, bueno Ah no, entonces compres de la vara de Esclevio, loco Mal toque ¡Está volando! ¡No lo veo! Pulpio de Zanatos Cuál es lo que fue, no? Vale, maté, boludo, el estúpido Por supuesto que sí A la de cerrarme reír de su partida Jejejeje Debe estar diciendo Supongo que no, pero después tenía que pegarme 8 veces Jejeje No sabía ¡Ay, ay, ay! Ah no Ah no, este me tiré a su último como viene Cuidado, Rafa, cuidado Uy, loco ¡No matas a los Gotes! Gotas no tiré a buscar alguno, bueno Un paquitos, tío Uuuuuh, que cuásticos, loco Uy, no llegaron los minions ¿Qué querís que compre la... de qué? La vara de Esclevio Ya la vi, ya la vi Me lleva, me lleva Oh, que lata luego que lo tenía Al ferro más ese, weón Pégale, pégale Va, mira como vuela Es muy chistoso Si tuvieras que tirarle los minions Llegale Llegale Yo voy cabro, yo voy Hemos llegado, coño Bueno, ahí voy al Diego El hombre multi-kill Jajaja... Doble kill Va y si quieren pasar de verga y me quieren pegar No, están acá Entro con ulti para allá Lo stuné, aunque sé, no sé No, 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 no Ya dale 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 buena Aple Ni ahí contigo Fernando ni ahí contigo ni al metro Ay hicieron lo mismo, lastoneo lastoneo Ay no llegué, tołem subida Yo le hago un poquito de daño nomasi muere Se vienen las pichas en el hadas. Vamos a ir a ese joder, el Fenix. Tiene el laser. Llego Bartolo loco de tipo de afk. Mira y usted, ay que... No sabe nada, loco. Bueno, destruimos Fenix. Nooo, no maté el Bartofen. Te damos, te damos, te damos para que no llegue el ataque básico. Me están dando, me están dando. Ay, ay, ay. Mira, dale. Oh, buena, 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 buena. Arrancate, arrancate. Mira, mira, mira. Ah, que estuve, no estaba delante de él. Estoy arrancando. Ay, callaste. Ah, tío, y te iba a tirar el tiro. Si, porque estaba parado delante de él, pero adelante, adelante estaba así, mira. Estaba ahí. Tiro la desesperación al hueco de querer matarte. O matarme en realidad. Va a hacerme defensa para durar un poquitito más. Esto. 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 Oye, oye, mira como baja nuestro, nuestra torrecita. Que hijo, te respeto. Alguien tiene la medición progresiva. No, yo ya no puedo encontrarla. Yo, yo me la compro. Un asignante con salón y miro. Si. Lleve. Cuidado, cuidado, cuidado. Alguien aquí ya sabe que he caminado. Uy, casi me cté. Ajaja, estuve en agua, estoy bien. Pégale a la de casta de candela Uh, yo creo que la pegaste, buena ¿Puede esto? ¿Esa que le lleva? No quiere arrancar, no sabe nada Ja, buena, buena Ya ha ganado ¿Te acuerdas al gigante a pasear? Puede ser, no, yo mejor como no No mira si ya venís para acá Ah, viene para acá Mira, mira, lanzó los tíos Ay, pero qué hombre, va a pollo No caí yo el portoflen Va a morir 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 Tocamos la ruleta Cabro, ¿les digo algo bonito? Grabe... Grabe todo Buena, buena, buena Buena, buena Ya terminamos Grabo todo Disco Opi Cabro, opiii Lo... No... Gracias.